Hola amigos, muchas gracias por recibirme en tu espacio y en tu tiempo. Soy Gilberto Lozano y hoy es domingo 7 de julio del año 2019, en el que, bueno, con motivo de muchísimos compañeros, amigos, contactos, me pidieron que hiciera esta transmisión el día de hoy, poco más temprano. ¿Con qué motivo? Bueno, pues, yo sé que habemos muchos mexicanos, muchos aficionados del fútbol y, bueno, hay un partido en un rato más que, pues, a muchos mexicanos interesa y, pues, si no tengo ningún problema, lo hago con todo gusto, porque la verdad es que estas transmisiones en Facebook cada día están más censuradas, más dificultoso es reproducirlas o difundirlas o compartirlas. Me hace que te invite a estar muy presente, muy presente, amigo, en mi canal de YouTube. Ese es el que puedo sentir mucha más seguridad de que tú puedas estar a tiempo y actualizado respecto a estas notas que son importantes para los mexicanos. El Congreso Nacional Ciudadano tuvo un crecimiento explosivo la semana pasada, lo cual te quiero agradecer a ti como mexicano que te acercaste con nosotros en muchos lugares del país para integrarte, integrarte en lo que es una actividad más allá de una marcha. Para muchos fue la primera vez que salieron a poner los puntos sobre las IES como mandantes constitucionales, como ciudadanos de 365 días, como dueños de esta tierra, de este país, que queremos un rumbo diferente al que está tomando nuestro México. Y en ese sentido fue mucha la gente que se acercó con nosotros para formar nuevas células ciudadanas, para integrarse a un proceso más permanente, más activo durante todos los días, que como tú lo sabes, una de las herramientas importantes son las marchas, pero es una de 287 herramientas que los mexicanos podemos utilizar para mostrar, manifestar y posicionar el poder que como ciudadanos tenemos. Recuerda que la base de nuestra lucha es el artículo 39 constitucional. El poder dimana del pueblo. Se origina esencialmente para el servicio del pueblo y el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar el sistema de gobierno si no está funcionando a su favor. Seguramente tú que me has escuchado en otros tiempos, dices, oye, estás muy repetitivo, pero yo sé que hay muchos, muchos mexicanos que apenas han tenido conocimiento de la existencia del Congreso Nacional Ciudadano. Y aunque llevamos varios años el estar censurados en los medios comerciales, en la televisión comercial, el que siempre las notas del Congreso Nacional Ciudadano o les cambian el nombre o lo hacen con otro título, etcétera, no nos han permitido llegar, llegar a la gran población de mexicanos que deben de saber que estamos comprometidos, no involucrados solamente, comprometidos en una lucha ciudadana para hacer una revolución pacífica en México. Una revolución pacífica es más que un proceso de cambio gradual. Es verdaderamente recuperar a nuestro México de los partidos políticos y de los políticos que siempre nos han tenido con un pie encima, que siempre nos han tenido agarrados del cuello. Llámense como se llamen esos partidos políticos, azules, rojos, amarillos, morenos, es lo mismo. Y basta que tú veas la gente que está en el poder, pues es la misma que yo desde jovencito ya conocía la existencia de los López Obradores, los Porfirios Muñoz Ledos, las Tatianas, o sea, ya los conocíamos de muchos años atrás. No hay nada nuevo bajo el sol. Los Fernández Noroña, los Ricardo Monreales, toda esa gente es la misma de siempre, solo que ahora disfrazados o vestidos de un grupúsculo más radical, de una tribu más radical, que a la hora de dividirse el botín de México se enclavan y se buscan y se disfrazan de otro color para seguir haciendo más de lo mismo o peor. En ese sentido, amigo, déjame ir directo al cochinómetro. Como tú lo sabes, yo siempre he manifestado el interés de que tú hagas un ejercicio igual en tu ciudad, que hagas un ejercicio igual en tu estado, que arranques un cochinómetro también y que tengas la oportunidad de llevar una bitácora como la que lleva cualquier jefe de su empleado, que esa es la base fundamental de nuestra lucha. Nosotros no queremos cambiar de amo, queremos dejar de ser esclavos. Estamos hablando de una liberación del pueblo mexicano, de un pueblo sometido, subyugado, que siempre está atento a lo que los políticos hacen con nosotros. Nuestra lucha, que para muchos no es fácilmente de entender, porque están acostumbrados a cambiar de correa, a cambiar de collarín, y antes fue rojo y ahora fue azul, después ahora es moreno. Simplemente creen que nuestra lucha es más de lo mismo, más de lo que ha habido históricamente. Cambias de un color a otro para seguir estando finalmente amarrado con un grillete en el cuello que te trae a donde un grupúsculo de gente quiere, llamada clase política, que lo que menos tiene es clase. Yo te pido, amigo, que compartas mi video, que lo que no vas a ver en Telerrisa o en TV Apesta, perdóname por expresarlo así, pero esa es la realidad, son soldados del sistema oficialista y para ellos es lo mismo si el señor se llama Prío, se llama Moreno, se llama Pan. Es lo mismo, tú te vas a dar cuenta y rápidamente los mexicanos se dieron muchísima cuenta el pasado lunes cuando fueron pocos medios los que mostraron el más de millón de mexicanos que marcharon en 60 lugares del país y fuera del país. Es increíble que puedas encontrar más medios internacionales que plantearon lo que ocurrió el pasado domingo 30 de junio que los que en México se atrevieron a decir la realidad de los ríos de gente que desfilaron en Chihuahua, en Puebla, en Morelia, en León, en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. ¿Por qué? Porque ellos trabajan para el sistema, trabajan para ese sistema. Bien, amigo, vamos al cochinómetro en forma directa, nos quedamos en la cochinada 571. Es bien importante lo que te voy a mencionar, sobre todo para la gente que no capta lo que es un empleado. Al empleado, amigo, tú le pagas para que haga un trabajo, para que te dé un resultado. No le pagas por horas de andarse paseando, por horas de estar en una silla, o por mucho esfuerzo y heroísmo, y que trabaje de lunes, sábado, domingo. No, no, por mí puedes trabajar la mitad del tiempo si me das resultados, si me das resultados. Pero si nos das resultados, de nada me sirve que me muestres que te quedas hasta en la noche trabajando y que ahí estás pegado a tu trabajo, porque este es un asunto de resultados. El mexicano debe entender que se paga por resultados, no por esfuerzo, no por heroísmo, no por una sarta de activismo que no te lleva a nada. Yo te puedo decir, amigo, para darte, y me voy a adelantar un poco en el cochinómetro. ¿Tú has visto que hayamos inaugurado alguna obra en los últimos siete meses? Que digamos, oye, mira, ya se abrió una carretera, un hospital, una escuela. ¡Cero! ¡Cero! ¡Absolutamente cero! Porque hoy lo que vemos en el gobierno es un trabajo de campaña, de seguir en campaña, porque eso es lo que aprendió el señor que tenemos hoy de empleado y que cobra 108 mil pesos al mes, que me parece excesivo para los resultados que tiene y más bien debería de pagar. De veras, ¿eh? Fíjate de lo que te digo. El señor debería de pagar por estar en el Palacio Nacional. Sí, todo lo que se ha llevado Morena, los 177 mil pesos por hora que cobra Morena, y que seguimos insistiendo como un mandato de los mexicanos, que está puesto en una iniciativa ciudadana de quitar el dinero a los partidos políticos. Porque el engaño es mayúsculo. Por acá se ponen a lo mejor sueldos bajos, pero por el otro lado sacan con otro popote todo el dinero de tu familia y de mi familia para dárselo a los partidos políticos. Llevamos ya tres años trabajando fuertemente en que se le quite el dinero a los partidos políticos. Que se rasquen con sus uñas, amigo. Bien, nos quedamos en la 571 y quiero reiterarte. A este momento, fíjate lo que te voy a decir. Después de ver 571 cochinadas, todavía no me encuentro un solo mexicano que me refute una sola. Que me diga, no, la 422 o la 327 o la 278 o la 14. No es cierto. Es impresionante. Por eso hemos logrado muchísima credibilidad. Porque yo de cada cochinada que te menciono te la demuestro. Te pongo los hechos y datos y en la página del Congreso Nacional Ciudadano te salta a la vista que es un asunto irrefutable el que te estoy platicando. Que es un hecho real. Que no es una fake news. Que no es algo creado en las redes sociales como un invento de una mente perversa para hacerte creer algo que no existe. No, es la realidad. Y los mexicanos vamos a ir mejorando la madurez para nuestros debates cuando hablemos de hechos y datos. Cuando tú ves una persona un solo vino una mascota que lo único que hace es insultar agredir o decir cállate chachalaca etc. Tú sabes que su cerebro es pequeño. Es un cerebro pequeño. No todo mundo tuvimos la misma oportunidad de nutrición. Entonces con respeto lo digo hay gente que en la evolución humana están más cerca del Homo erectus que del Homo sapiens. Inclusive te puedes encontrar mexicanos que creen que vienen del chango cosa que tú no les debes nunca refutar. Cuando alguien te dice que viene del chango no tengas duda viene el señor si viene del chango hay un tipo de omnímodos de simios de gente que viene por otro canal por otra formación o sea hay diferencias hay especies en los mismos humanoides hay especies diferentes y los puedes encontrar o sea esos humanoides que están más cerca del simio tú los ves y los ves en las redes sociales haciendo lo único que pueden hacer no argumentan no debaten no presentan hechos y datos simplemente hacen para lo que nacieron argumentar o ganar una una torta a cambio de defender a veces lo indefendible entonces amigo lo que yo te voy a mencionar ahorita en forma rápida para que no te pierdas ni siquiera el primer 15 minutos del partido es las cochinadas que tú puedes ver en la página del Congreso Nacional Ciudadano dijimos que nos quedamos en la 571 pero hubo dos dos o tres cochinadas tremendamente duras delicadas que manifestaron el proceso de avance en la agenda socialista comunista ahorita te la voy a mencionar hay tres que no te la vas a acabar en cuanto a ver que de acuerdo a la agenda del foro de Sao Pablo las cuatro estapas para instalar el comunismo en México le dan paloma a varias de ellas esta semana pasada en frente de nuestra nariz la 572 vamos a atacar las adicciones a los drogadictos con abrazos en ninguna parte amigo fíjate lo menos de atacar un programa para rescatar o rehabilitar a un adicto independientemente de su tipo de adicción es que con abrazos lo puedes lograr eso es una mentira es una falsedad no hay ningún programa en el mundo o en la organización mundial de la salud que haya sido reconocido que esta propaganda de hablar por hablar del señor Andrés López de Santana se atreva a decir con que dándoles abrazos y diciéndoles que sean felices vas a acabar con las adicciones falso y parece que esa propaganda estuviera hecha por los mismos organizaciones criminales vaya te la pongo fácil si yo fuera el capo de un cartel a mi me encantaría tener un títere de presidente que dijera esto no hombre darles abrazos a la gente adicta es una falsedad amigo es una cochinada pregúntale a cualquier experto en rehabilitación de gente adicta pregúntale a cualquier persona que haya vivido y que haya convivido con adictos no es cierto que simplemente con abrazos con darles cariño salen adelante es un proceso químico físico muy profundo no es fácil amigo no es fácil entonces a mi me parece de veras de muy mal gusto y una vergüenza nacional de hecho internacionalmente volvió otra vez a ganarle la risa a muchos medios internacionales con esta presentación del programa contra las adicciones que el señor López presentó de decir que el programa abrazos me rindo amigos la 573 ya la había adelantado por eso la voy a hacer muy breve solamente el señor Josep Stalin Mao Zedong Fidel Castro Nicolás Maduro y el señor Evo Morales celebran el día que ganaron una elección ojo Hitler también solamente gente que tiene un una como sentimiento de megalomanía es capaz de celebrar el triunfo a su persona se llama culto a la personalidad cuando habías visto a un presidente mexicano que celebrara el día que ganó la elección cuando legalmente los pasos son muy claros se presenta un informe de trabajo por el mandatario recuerda tú y yo somos el mandante López es un mandatario un empleado tuyo y mío imagina que tuvieras un empleado que está celebrando el día que lo contrataron y gasta dinero de tu organización para hacerse una pachanga eso nada más lo hace la gente que trae una enfermedad mental seria de sentirse un héroe y auto crearse autologiarse y crearse una celebración de lo más verdaderamente ridícula eso no lo hace un primer ministro oye que el señor Justin Trudeau estuviera celebrando el primer aniversario cuando él salió electo en Canadá o el señor Donald Trump haciendo una gran fiesta o el señor este Mitterrand o en fin cualquier primer ministro Tony Blair José Luis Rodríguez Zapatero cuando habías visto solamente lo ves en Cuba en Venezuela en Bolivia y en la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eso es muy propio de los líderes populistas socialistas comunistas hacerse celebración a su a su triunfo nadie lo hace ningún país de primer mundo celebra el día que ganó las elecciones tal o cual candidato eso no existe queda claro la cochinada bien vamos a la 574 la cochinada 574 fue el desprecio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos esto ya lo había hecho Nicolás Maduro en Venezuela inclusive despreciar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos el señor Raúl González comisionado presentó un reporte de aquellas cosas que atentan a los derechos humanos y saben que hizo el señor López Obrador se escondió en el baño así como te lo digo eso es algo mayúsculo porque te muestra cuál es la conducta típica de un dictador el señor no cree en las instituciones solamente en su capricho en su sentido personal de decidir y decir qué está bien y qué está mal no recibió el reporte se tuvo que hacer llegar por otros medios y esa cochinada fue manifiesta de la semana pasada del desprecio que el señor López Obrador tuvo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos 575 a los dos días de haberse presentado este festejo con la reina de la cumbia del pasado lunes primero de julio salió la verdad en las redes sociales se pudo comprobar la cantidad de autobuses de acarreados de muchos estados de la república que fluyeron para tratar de llenar el Zócalo fue increíble ver a la gente de Pigmeno y Barra la que le maneja las redes sociales a López poniendo fotos del Zócalo lleno pero con un error garrafal traían todavía este símbolos navideños en el Palacio Nacional o sea como vas a tener el primero de julio unos vamos a llamarlo así cosas de navidad que no correspondían al día en que se tomó la foto porque aún con el acarreo y los platos de sopa y de frijoles que le regalaron a la gente se confirmó que cada vez va más para abajo la popularidad del señor López Obrador porque no ha cumplido no le ha cumplido a nadie absolutamente a nadie fuera de la gente de los ninis que aquí los vemos a lo mejor algunos de ellos teniendo que cumplir con su trabajo de ganarse la torta a través de defender lo indefendible se comprobó los acarreos en Nuevo León en Veracruz en Chiapas donde te ofrecían una cantidad de dinero por ir al acarreo que se presentó en el Zócalo el pasado julio primero a diferencia de la marcha del día 30 nadie puede acusarnos de que se haya entregado siquiera un chesco o un refresco a las personas que voluntariamente y con amor a México y a su familia marcharon el pasado domingo 30 de junio la 576 en una reunión Carlos Salazar Lomelí presidente del consejo coordinador empresarial fue criticado fuertemente se le criticó fuertemente porque parece ser una comparsa del señor López Obrador más que alguien que pudiera decirse un contrapeso de los empresarios a diferencia del señor de Coparmés que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos el señor Carlos Salazar recibió las críticas con serenidad pero dijo una frase que a mí me llamó la atención dice no es momento de meter la pierna fuerte que es en el lenguaje deportivo y futbolístico cuando tú te defiendes y pones duro la pierna para que no te pase por encima el equipo contrario cuando va a ser el momento de meter la pierna fuerte cuando cancelen el seguro social como ya cancelaron el seguro popular cuando así como cancelaron el aeropuerto de Texcoco sigan cancelando otras obras como todos los programas sociales que se han visto en la austeridad completamente llevados a cero por el carnicero de Majuspana en qué momento va a meter la pierna fuerte este señor si se está metiendo goles autogoles y te voy a dar uno con el que no ha podido contestar el señor Salazar que todavía celebra con el señor Romo el decir que vamos a crecer cuatro por ciento este año así lo dijo así lo firmó en el convenio y el día que firmó el convenio de lo que los empresarios dice él seriamente firmaron de invertir en México que no hemos visto ni un peso fuera de las inversiones inerciales qué significa inversiones inerciales aquellas que no es para una nueva operación sino simplemente es una inversión para cambiar una máquina que ya está destrozada o arreglarla y darle mantenimiento mayor a una instalación de un negocio porque ya está deteriorado inercial significa que esas vienen naturales no son nuevas inversiones no es creación de fuentes de trabajo además de que éstas se han verdaderamente caído fuertemente en México al grado tal que los empresarios se preguntan si meter un peso aquí o mejor llevárselo el señor Carlos Salazar todavía le apuesta al diálogo a la felicitación al elogio al aplauso tipo foca al señor López Obrador dice que no es momento de meter la pierna fuerte yo diría ni siquiera está metiendo la pierna ya no digas pierna fuerte la 577 dicen que explicación o pedida acusación manifiesta qué tiene que decir el señor López Obrador en su mañanera de decirle a los mexicanos que no va a instaurar una dictadura si así como lo estás escuchando ahí está en la página del Congreso Nacional Ciudadano así lo dijo y puedes ver el video no tengo la intención de instaurar una dictadura explicación no pedida acusación manifiesta cuando ellos te dicen que no lo van a hacer es porque lo están haciendo amigo y a ti yo de veras me causa verdaderamente compasión ver mexicanos que parece que defienden a los políticos que los han pisoteado que los han robado los han ultrajado los han violentado por años y hay gente todavía mexicanitos que todavía siguen defendiendo al político siguen defendiendo al partido o sea ¿por qué? porque para eso ha ayudado el hambre la ignorancia y la pobreza orquestada que tiene México yo te lo he dicho muchas veces hay que crear pobres porque entre la gente sea más pobre más fácilmente la puedes engañar o comprar su dignidad entonces amigo cuando el señor dice que no va a instaurar una dictadura me recuerda las palabras de Fidel Castro cuando llegó ahí por Sierra Morena y tomó Cuba en ese momento él dijo les aseguro que no voy a instaurar una dictadura Hugo Chávez dijo lo mismo Mao Zedong dijo lo mismo Francisco Franco dijo lo mismo el señor Pinochet dijo lo mismo siempre cuando escuches a un político decir que no va a hacer algo y darle tanta fuerza es porque lo está haciendo 578 te decía que hay temas muy delicados que son avance en la agenda del foro de San Pablo para instalar el socialismo comunismo en México para convertir a México en otro Venezuela la firma de la ley de austeridad republicana de republicana no tiene nada se trata de acabar con la república te explico para Rousseau y Montesquieu los creadores del espíritu de la república eran poderes separados un poder que legisla y vigila al ejecutivo decide los presupuestos a gastar un poder que ejecuta el poder ejecutivo en manos de un mandatario y el poder judicial ¿cómo le puedes llamar austeridad republicana a algo que pone los ahorros en manos del dictador? fíjense el engaño el truco es mayúsculo es un truco que ya lo usó Hugo Chávez ya lo usó Hugo Chávez y ya lo usó Fidel Castro ¿en qué consiste? que si yo me ahorro dinero de los renglones presupuestales que aprobó el congreso eso que me ahorro de quitarle dinero a las señoras de las estancias quitarle dinero a los ayudas del cáncer cervicuterino del apoyo al SIDA de las guarderías y todo lo que me estoy ahorrando el poder legislativo le dio usar como partida presidencial también conocida como partida secreta a López Obrador o sea el dinero que te quita a ti al CONACYT a la CONADE a las estancias infantiles a las guarderías tiene total libertad el señor López de usarle lo que quiera ¿dónde ocurrió eso amigos? en Cuba ¿dónde ocurrió eso amigos? en Venezuela es el poder y te voy a decir al presidente Carlos Salinas tenía autorizada una partida presidencial conocida como partida secreta es para que él lo use sin tener que rendirle cuentas al Congreso o sea una república ¿me creerías que ahorita la estimación que se tiene de lo que va a manejar López a su capricho a su gusto para meterlo en lo que él quiera es 23 veces mayor que lo de Carlos Salinas de Gortari? ¿cómo una mascota solo vino puede defender esto? no puede no puede no puede está haciendo lo mismo que Salinas pero 23 veces más 23 veces más fue lo que hizo Nicolás Maduro Hugo Chávez Fidel Castro Evo Morales lo que yo me ahorre de donde le quiera recortar ya tengo la aprobación de no tener que preguntarle a los diputados es una dictadura dictadura dura amigos anótalo foro de Sao Pablo primera etapa manejo discrecional del dinero de los mexicanos a juicio del dictador Paloma la semana pasada ocurrió eso como si fuera un festejo una celebración en donde el poder legislativo que le han dado sus coscorrones el propio presidente pues le dio lo que él quería manejar a su capricho a su gusto y vía un decreto el dinero que se ahorra de todos los demás renglones del presupuesto que él quiera si no le quiere meter a esto a esto a esto a esto el presupuesto y él dice que es un ahorro él lo va a usar en lo que él quiere si se lo quiere repartir a sus hijos para que ponga la fábrica a chocolates por decreto lo puede hacer y no es ilegal anótalo amigo 579 intentan meter a la policía federal después de años y años y se revelan al grado tal que se habló hasta de un golpe de estado no es un golpe de estado amigo es simplemente que el capricho del señor de cambiarles el uniforme meterlos y militarizarlos a la policía federal pues claro que los policías federales van a tener que cobrar caro la factura simplemente hasta desde el punto de vista elegancia sobriedad ahora van a andar vestidos de militares sus patrullas las van a repintar de militares van a ser parte de la guardia bolivariana y es totalmente entendible y me solidarizo y nos solidarizamos en el congreso nacional ciudadano pues con todos ellos 580 la 580 fue una presentación para que tu mexicano entiendas que el señor López Obrador tiene cientos de mentiras en donde ha sido pescado lo hemos exhibido como un mentiroso mitómano el mitómano es aquel que dice que no miente y todo lo que dice es mentira por ejemplo en el festejo de lunes primero de julio el señor no dijo que ni siquiera vamos a crecer el 1% este año cuando el prometió el señor no dijo que lleva el récord de violencia más grande que ha tenido México el señor no dijo que está entrando cero inversión extranjera a México y el señor no dijo que muchos empresarios hasta están buscando ahora ser ciudadanos de otros países gente que arriesga su capital que ha decidido ahorita dejarla detenida que te quiero decir con esto amigo que precisamente ese es un problema que no es tan grave no el problema más grave es de que en cada mañanera el dictador injuria que es injuriar acusar de corruptos señalar como si fuera un juez dar su veredicto corruptos injuriar es insultar sin fundamento y esas injurias llegaron a tal grado que el señor dijo que había mano negra en la rebelión de la policía federal no es trase mía dijo hay mano negra a quien nos recuerda eso de la mano negra de siempre echarle la culpa a los demás siempre estar sintiendo que hay un complot a esa paranoia de creer que la porque se amparan unos señores contra el aeropuerto Santa Lucía son enemigos traidores el señor López no solamente dice mentiras injuria insulta polariza ladra 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 diariamente pero en el ladrido nunca llevas la mordida porque el huachicol quedó con cero gentes en la cárcel como ya ha sido evidenciado el dinero que ellos dicen se ahorraron en las compras no lo encuentra ni Ana Guevara que dice que no tiene ni para pagar la luz pero ahorita voy a eso vamos a la entonces la 581 es esa el usar la injuria todos los días él no es un estadista es un alcalde de Macuspana y le queda grande la silla de Macuspana que lo llevan al Palacio Nacional por un esfuerzo de perseverancia en donde Enrique Peña Nieto con tal de salir librado de todo lo que se robó traiciona México y le dejan el camino libre y ayudado y apoyado para que sacara los 30 millones de votos y engañara al pueblo de México usa la injuria el señor cuando has visto fuera de los dictadores que usen la injuria cada mañana cada día un día sí y el otro también su mente es de rencor su corazón es de odio con los señoritingos con los pirurris con los fifís todo es odio es él se presenta como amor y paz pero su corazón está amargado y en esa amargura que tiene en su corazón como dice de lo que sale de tu boca está en tu corazón yo te quiero decir que el señor López está produciéndose enfermedades mortales dentro de su cuerpo a la hora que sataniza a todo mundo y que hace culpables de su incapacidad y su ineptitud a más personas 582 esta es la segunda que te decía la segunda cochinada que confirma la agenda socialista comunista en el facebook yedico polamski conocida así como comandante soviética soviética comandante soviética de las fuerzas de la agenda del foro de sao pablo cuyo nombre de nacimiento fue citlalit ibáñez ávila camacho acepta en el facebook que quiere convertir a méxico en parte del colectivo venezuela cuba nicaragua bolivia y acepta que se está integrando y se pretende y es el sueño de ellos integrar a méxico vuelvo a repetirte ya no lo dice gilberto lozano ya no lo dice el congreso nacional ciudadano ya no lo dicen montones de editorialistas que ven más allá de su nariz lo dice la propia líder del partido de morena ya lo había dicho actor díaz polanco ya lo había dicho gerardo fernández noroña ya lo había dicho también dolores padierna ya lo había dicho rené bejarano ya lo había dicho john ackerman somos marxistas leninistas y vamos por un méxico comunista que se convierte en venezuela no ahora lo está diciendo la líder del partido de morena ya no te quepa duda ya nadie ahora sí tiene dudas y tenemos claridad del rumbo que lleva méxico en manos de este grupo 583 vuelve a solicitarse al instituto nacional de acceso a la información el estado de salud mental de el señor lópez obrador como mexicano tú tienes derecho a saber si tu empleado está en las capacidades mentales y físicas para poder dirigir tu país recuérdate él es un empleado es un mandatario el mandante eres tú vuelve a negarse de nuevo la semana pasada el abrir el estado mental de lópez obrador el que nada debe nada teme amigos el que nada debe nada teme si yo soy un empleado de una empresa claro que voy a firmar que permito que vean mi estado de salud un chofer de un camión de que pues oye cómo está tu vista cómo te qué capacidad de reflejos tienes cuáles son tus habilidades físicas en cualquier trabajo amigo es básico conocer tu estado de salud y tu estado mental bien vuelven a negar el abrir la información del estado mental del señor lópez obrador te dice algo no es lo que te diga yo te dice algo bien 584 vuelven a mencionar 100 mil millones de pesos de ahorro en las compras con motivo de la escasez de medicamentos y con motivo de todos los ahorros dicen que ya encontraron de los 500 mil millones de pesos que siempre nos estuvo hablando el señor lópez obrador que ya encontraron 100 mil tú puedes creer que eso sea cierto cuando ana guevara del partido morena directora de la comisión nacional del deportes lo dijo y ahí está la nota no tiene ni para pagar la luz ¿dónde están esos ahorros? no existen todo se basa en la mentira y el engaño en el truco de hacerle creer a la gente que ya encontraron los 100 mil millones de pesos cuando ellos andaban buscando según esto 500 mil falso no tienen ni para pagar la luz no lo digo yo lo dijo Ana Guevara 585 segundo te dije que hay tres cochinadas muy dramáticas tres te dije que tres una fue ya te lo mencioné el manejo por el dictador de todos los ahorros en el presupuesto sin pedir permiso al congreso la segunda fue la apertura que tuvo Yeddy Colpolamsky para decir que vamos a que México se convierta en un Venezuela así de claro y viene la tercera el señor López lo dijo con todas sus letras si por él fuera desaparecería el ejército y la marina que él se queda con la guardia bolivariana que no necesita más yo me pregunto toda la institución castrense los generales coroneles que están sintiendo que su comandante supremo tenga en sus sueños producto de los medicamentos que utiliza que desaparecería la institución número uno en confianza que tenemos los mexicanos con todos los errores de derechos humanos la corrupción que se ha manifestado en algunos sectores de la marina la armada mexicana y el ejército en todos los estudios de confianza de los mexicanos la número uno inclusive déjame decirte arriba que la iglesia es el ejército nacional ¿cuál es el último lugar? los partidos políticos bueno pues quiero acabar con la institución número uno el señor López Obrador ¿te hace sentido? ¿ya escuchaste? ¿ya captaste lo que significa esto? otra paloma más en la agenda del foro de Sao Paulo para arrancar esa primera etapa de dejar posiblemente dejar sin esta trinchera de defensa los mexicanos de parte de nuestros paisanos soldados y marinos si dejamos a este loco que haga lo que quiera es capaz de meter al ejército y la marina debajo de la guardia nacional militarizada tres tres muy delicadas cochinadas la cuarta perdona 587 cuarta caída en confianza del consumidor como tú sabes cada mes se mide por el INEGI la confianza que sentimos los mexicanos con consumir con comprar me siento confiado me siento confiado o prefiero mejor esconder bueno el mes de febrero marzo abril y mayo para abajo para abajo para abajo para abajo este es esta es una antesala de una recesión no es una medición que yo haga tú la puedes ver ahí en la página del congreso nacional ciudadano se liga la cuarta caída continua eso no te lo va a decir en la mañanera López tampoco lo va a decir en el festejo con toda la gente que se estaba echando su plato de arroz y viendo a la reina de la cumbia él era autoelogios y un discurso triunfalista propio de Hugo Chávez propio de Fidel Castro el señor no dice la verdad 588 ante la injuria que levantó de la mano negra con motivo de la rebelión de la policía federal Alfonso Durazo también amigo también Alfonso Durazo le echó la caballería encima para decir que a él le parecía que andaba un expresidente por ahí metido en el asunto bueno así como lo hice yo con Tatiana Cloutier que andaba diciendo que en las marchas del 30 de mayo estaba detrás Calderón y Fox y le callé la boca así como a John Ackerman de Noroña que ya los tengo como muescas en mi en mi cinturón gente que le he retado a debate y salen acobardados uno me duró siete minutos el John Ackerman cobarde después de haber dicho que iba a ir no fue y la señora Tatiana Cloutier que está escondida en un excusado o debajo de una mesa cuando le dije evidencia si te pongo en un reto de debate público bueno así salió corriendo el señor Durazo y el señor López Obrador con estas injurias en donde decían que había mano negra en la rebelión de la gente de la policía federal que hicieron calladitos acobardados como todo socialista y comunista que en las redes sociales y en el micrófono dicen lo que sean pero que cara a cara nunca te presentan una prueba de lo que dicen nunca una evidencia les tapó la boca se las tapó con todo el atole que aventaron y el señor Durazo se vio pequeñito así como del tamaño de un microbio la señora Tatiana Cloutier a la hora que no me aceptó el debate y el reto público y que está toda asustada por haber dado una entrevista en donde decía que detrás de las marchas que organizó el Congreso Nacional Ciudadano estaban dos expresidentes se le acabó su cuerda se quedó calladita bueno así el señor Durazo entonces es una forma de ridiculizar a estos socialistas comunistas que cuando les dices presenta los hechos presenta los datos salen corriendo como un perro que nada más ladra pero no muerde 589 permítanme compañeros un segundo la 589 es muy muy importante el hombre más ridículo del actual gabinete y la persona que más ridículos ha hecho es el señor Romo el señor Alfonso Romo ha hecho verdaderamente el ridículo bueno pues el señor Romo estimados amigos dijo que los empresarios estaban de luna de miel la semana pasada que estaban de luna de miel que el gabinete de López Obrador estaba en luna de miel que hasta a matrimonio podría llegar yo la única luna de miel que veo es entre Carlos Salazar y Alfonso Romo eso sí podría decir que pueden llegar a matrimonio no lo veo con la Coparmex no lo veo con la Concanaco no la veo con la Concamín y no la veo con todo el resto del mundo empresarial los que viven una luna de miel en una cosa ya espantosamente especulativa como es cuando como dicen cuando alguien está diciendo es que estamos en luna de miel pues caray te han de ver violado en la luna de miel te han de ver ultrajado de veras amigos es cuando ves tú un empresario neoliberal derechairo como le llaman los mismas gentes de López a Alfonso Romo Garza haciendo el ridículo cada día no puedes entender cómo esa vanidad se ni lo lleva a que se siga presentando ante el público diciendo una bola y sarta de tonterías cuando el señor está completamente hecho a un lado 590 traías dudas amigos del amorío entre Manuel Velasco y López Obrador traías todavía dudas de que el verde con López Obrador con tal de poner a Rutilo Escandón ahí están los hechos y datos le perdonan 685 millones de pesos de irregularidades a Manuel Agüera Velasco detectados por la auditoría superior de la federación ¿quién dice que se acabó la corrupción? ¿quién dice nada más el engaño y la mentira amigo? le acaban de perdonar 685 millones los chiapanecos tan que no los caliente el sol 685 millones de pesos le perdonaron a la familia Velasco en Chiapas a cambio de que apoyara que Rutilo Escandón se quedara de mandatario en Chiapas para poder consolidar el sureste en esta agenda socialista comunista y la Agüera está feliz de la vida abrazada ahora entienden por qué los abrazos del partido verde son los mismos pero la gente no entiende o no quiere entender porque está recibiendo una dádiva de la morena el güero Velasco de toda su vida abuelo priista mamá priista o ahora están inventando una cosa que se llama el partido morado la mamá le perdonaron 685 millones de pesos ¿tú crees que se acabó la corrupción? ¿tú crees? eres tan ingenuo tan iluso de que porque el señor dice que se acabó la corrupción de veras está para reírnos bien la 591 usan balazos en el aire la frontera de los Estados Unidos y alambres de púas en la frontera con Tamaulipas para evitar que cubanos incursionaran en forma agresiva y hostil a los Estados Unidos los cubanos invitados por el señor López Obrador a venir a México que intentaban infiltrarse de una fuerte raigambre comunista desestabilizador pensaron penetrar en forma hostil se cerró la frontera la semana pasada en varias puentes de Tamaulipas pusieron alambres de púas y se vieron en la necesidad la guardia fronteriza de los Estados Unidos a soltar balazos en el aire para dispersar esta invasión que los mexicanos tuvimos y que ahora muchos pretenden habernos usado de puente para ir a los Estados Unidos 592 lo que es pintarle el dedo todos los días a López Obrador los jóvenes ya se hizo famoso hablan dicen López Obrador y de inmediato pintan el dedo bueno ahora ya lo que vimos es a políticos calificar de bufón a López Obrador un bufón un payaso un tipo que no sabe ni lo que está haciendo no lo digo yo lo dijo el presidente del congreso de Coahuila se le ha perdido completamente el respeto a esta lacra llamada López ya no tiene no tiene el respeto de nadie más que de sus achichincles ya cuando un presidente de un congreso de un estado olvídate de qué partido es simplemente el atrevimiento de ponerse en el estrado y delante de todo el congreso llamar al presidente bufón payaso ve el video no te lo digo yo ahí está ya se perdió 594 empieza fuertes dolores en los mexicanos del proselitismo evangélico que está haciendo el señor López Obrador al darle a la iglesia evangélica con respeto a los evangélicos y perder la laicidad que deben de tener los servidores públicos tú como ciudadano y yo como ciudadano tenemos libertad para decir la fe que profesamos viva Cristo Rey en mi caso pero el que utilices una iglesia mancomunada con el gobierno para entregar la cartilla moral ya fue un acicate de lo que significa el anticatolicismo del señor López él es anticatólico fuerte es mazón de grado 33 se reviste ahí de amor y paz pero en el fondo es anticatólico y tú lo sabes juega con los jerarcas de la iglesia y a mí eso no me interesa lo que me interesa es esto utilizar amigos utilizar a una de las profesiones de fe en el gobierno para entregar la cartilla 595 velo Congreso Nacional Ciudadano la página cochinómetro la 595 el campo va de mal en peor ya no lo digo yo lo dijeron los diputados de morena en plena tribuna un diputado de morena tuvo los tamaños para presentar que es impresionante cómo se está desmantelando el campo mexicano que todo el rollo de la autosuficiencia voluntaria ha quedado en rollo en promesas de campaña que al día de hoy todos los campesinos de México están sufriendo porque los apoyos al campo no están llegando porque se ha venido deteriorando casi a la mitad amigos a la mitad cuando antes en promedio se le daban apoyos de tipo al campo de 40 mil millones de pesos ahorita han caído a 20 mil y el señor diputado de Morena tuvo los pantalones para decirlo en la tribuna del Congreso y ahí está el señor ahí está el video y fue la semana pasada 596 presenta un reporte del Instituto Nacional de Acceso a la Información y se rompe el récord de opacidad de la Presidencia de México al dejar de responder 150 requerimientos de información que por ley debería de presentar la Presidencia de México 150 no lo digo yo Instituto Nacional de Acceso a la Información pide la información a la que tienes derecho que está en la ley y te das cuenta que el mandatario nacional le importa poco y lleva 150 reportes que no ha entregado no le ha interesado 597 Trump le da croquetas a López Obrador elogiándolo por hacer la tarea que le pidió de actuar como muro humano para la invasión de migrantes a México le dio su croqueta le dice que va bien que qué bueno que mandó a la Guardia Bolivariana a la frontera sur y le dijo que pues parece que lo va no le va a poner orejas de burro y no le va a poner aranceles con Trump no podemos porque finalmente él va a tener el reporte de la realidad parece ser que ahorita ya se está volviendo a cumplir la ley mexicana de migración la que estaba siendo pisoteada cuando invitó López Obrador a tener un México sin fronteras tierra de nadie venga el que quiera y que permitió la invasión de un millón y medio de migrantes a México nos ayudó Trump amigos aunque nos caiga mal nos ayudó Trump 598 van a confiscar al Chapo 240 mil millones de pesos escuchaste bien 240 mil millones de pesos quién los va a confiscar Estados Unidos quién va a recuperar y buscar ese dinero que nunca el gobierno mexicano hizo por siquiera una bicicleta si lo sabes amigo el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de López Obrador nunca confiscaron ni siquiera una bicicleta desde que fue capturado el Chapo una bicicleta ya no digas lo de mano una bicicleta no te parece vergonzoso que el que va a llevarse los 240 mil millones de pesos que es la estimación que tiene la corte americana después de este juicio que le llaman el juicio del siglo en el que ya se decidió por parte de un juez la confiscación de 240 mil millones de pesos que se le van a quitar a los mexicanos en propiedades por ser producto del narcotráfico en la venta de drogas en Estados Unidos México que recuperó de esa organización ni una bicicleta ni un clip y no me vas a negar le podemos echar toda la culpa a Peña Nieto al señor Calderón y este señor que hizo nada nada desde julio del año pasado lo acaba de decir Sebastián Piñeira presidente de Chile porque acaba de ver una reunión en Lima Perú y dijo oye por cierto salúdame al presidente de México que ya cumplió su primer aniversario como pero lo dijo en broma porque la verdad es que el señor le hizo de presidente desde el primero de julio entonces prepárate los americanos van a venir a tomar propiedad de 240 mil millones de pesos más que los supuestos ahorros que ha tenido López Obrador estos señores en un juicio van a recuperar 240 mil millones de pesos ya está dada la orden de confiscación y tú mexicano yo mexicano ni un clip vamos a recuperar la 600 amigo esta está matona matona acepta la secretaría de gobernación la presidencia de México la secretaría del bienestar que no han podido encontrar a ningún niño fantasma de las estancias infantiles que el hecho de quitar los apoyos a las estancias infantiles con el argumento de que había un 30% de niños fantasmas no han podido encontrar uno solo así está el reporte se les preguntó bueno dame la lista cuántos niños no existían de las estancias infantiles no encontraron a nadie me recuerda el señor Bush Jr. cuando le declara la guerra a Iraq que para encontrar armas de destrucción masiva que nunca las encontraron pero es lo que quería el petróleo bueno el señor López Obrador le metió a tole con el dedo a los mexicanos diciendo que quitaba la ayuda a las estancias infantiles porque había niños fantasmas que no existían no han podido encontrar a ningún niño fantasma y no porque sean fantasmas tienen el nombre de decir este niño cobraban por él y no existe no han podido encontrar uno no te da pena amigo ver esta ineptitud 601 ya lo había adelantado rápidamente lo digo no te vas a encontrar en 7 meses un solo proyecto de obra pública de infraestructura de México cero está ocurriendo lo mismo que con Hugo Chávez repartes el dinero para una cuestión electorera de comprar votos a futuro y las carreteras no inviertes no inviertes en hospitales no inviertes en nada puro de los dientes para afuera cero proyectos cero amigos cero proyectos siguen peleando lo de las dos bocas o dos hocicos y siguen peleando Santa Lucía la verdad es que no han hecho nada nada amigo nada en 7 meses 602 este me parece contundente cuando tú criticas un modelo por ejemplo nosotros que decimos que el sistema político está podrido pues lógicamente si digo que el sistema político está podrido es porque yo tengo una propuesta nuestra propuesta se llama cheranizar a México y está bien claro cómo hacerlo si tú todavía te batalla la cabecita para entender yo te explico cuando quieras y puedes encontrar cómo se autogobierra un pueblo con progreso sin partidos políticos tenemos la solución está puesta en marcha en 7 municipios y sabemos que es lo mejor que podría ocurrir en México pero cuando alguien se la pasa hablando del neoliberalismo y toda la culpa se le echa al neoliberalismo tú lo que esperas al menos que digas bueno si no vas a aplicar el neoliberalismo al que tú culpas que nos llevaba México a estar creciendo a tasas del 2.3 2.5% pues tú qué vas a hacer dime cómo se llama tu modelo me pareció muy certera y ahí lo puedes encontrar en la página del Congreso Nacional Ciudadano esta 602 una persona que pregunta si no es el neoliberalismo entonces ¿qué? ¿qué? ¿qué es lo que vas a implementar? ¿por qué no le has dicho a los mexicanos qué vas a implementar? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama tu modelo económico? y no hay más que dos posibilidades una no sabes ni a dónde vas ni traes brújula o número dos se llama socialismo comunismo y no se lo quieres decir a los mexicanos ya yo creo que hay una mezcla de las dos cosas pero si tú criticas algo es porque tienes una propuesta oye que la el gobierno no hace esto bien aquí está la propuesta ¿cómo se llama? amigos llevamos siete meses todos los días se oye la palabra el neoliberalismo el neoliberalismo nos tiene la calle nos tiene la calle ahora resulta que no vamos a crecer ni el uno por ciento cuando los neoliberales crecían el dos y medio estamos perdiendo empleo estamos perdiendo inversiones estamos perdiendo inversión extranjera y el señor no nos dice qué es lo que va a hacer ¿no te parece patético? te habla de una persona que yo creo que no podría ni manejar tepito y lo tenemos en el palacio nacional seiscientos tres ya voy a terminar instituto mexicano del petróleo en el dos mil ocho tiene un estudio profundo sin el capricho de López Obrador donde comprueba que es una tontería hacer una refinería en dos bocas se descubre el estudio sale de la información y está comprobado técnica y factibilidad económica del propio instituto mexicano del petróleo que es una tontería invertir una refinería en dos bocas no lo digo yo lo dicen los propios papeles de los científicos y técnicos petroleros que están ahí termino con la ciento seiscientos cuatro los grupos originarios indígenas pueblos originarios de Santa Lucía empiezan a generar una bola de nieve para oponerse a que les destruyan su comunidad la zona del aeropuerto Santa Lucía amigo con el seiscientos cuatro seiscientos cuatro cochinadas que no me han podido refutar una sola si te quieres profundizar ahí está te quiero decir que cuando tú tienes un empleado y que no el hace que no funciona que no es apto tú te haces tres preguntas tres no quiere no puede o no sabe es la pregunta que cualquier persona como jefe se hace cuando tiene un trabajador que no le saca la chamba adelante que como decimos no batea ni de hit no picha no cacha no sabe hacer nada seiscientos cuatro cochinadas es mayúsculo es extraordinario entonces tú te tienes que hacer tres preguntas no quiere no sabe o no puede si no sabe entrénalo claro que no estamos para andar entrenando ahorita un mandatario nacional claro que no aprendió él anduvo siempre en campaña y es lo que sabe hacer no puede estar en la oficina el señor cree que es de sentido común las cosas no le entiende a los números no les entiende no sabe no puede porque está enfermo porque trae un problema grave fíjense no sabe es conocimiento habilidades no puede es un problema de una limitación si yo tengo una severa ceguera pues como voy a poder manejar un avión y no quiere es motivación o sea él hace como que trabaja y tú haces como que le pagas es una frase muy conocida en México yo te voy a decir algo sobre el señor López Obrador no sabe no puede y no quiere él no va a escuchar a los mexicanos todavía veo gente ingenua que piensa que el señor va a poder cambiar que va a escuchar no escucha ni a su gabinete no escucha a nadie él deja hacer a su grupo de lealtad de morena los comunistas y los socialistas y él hace lo que le gusta no hace nada más que ir a andar de prometiendo prometiendo y prometiendo y no quiere por una sencilla razón porque él en el fondo cree en el socialismo y el comunismo yo te aseguro amigo que de los 30 millones de mexicanos que votaron por el cambio con una esperanza la mitad de ellos no quieren el socialismo y el comunismo no quiere que atente a la familia no quieren que atente y que le convenzan de la ideología de género por cierto amigo si te llega una carta de si tú estás de acuerdo con que a tus hijos ahora que venga el siguiente año escolar los entrenen en la ideología de género tú pon que no se nace con un sexo y no vas a no tienen por qué entrenar a la mayoría para escoger de 150 géneros LGBT a esa edad no di que no como padre de familia no te puedes rendir amigos está en juego con la agenda socialista comunista de este grupo de morena el que a tus hijos les rompan la identidad hasta sexual que se promueva todos los sistemas como el aborto también di que no no puedes dejar la educación de tus hijos en manos de este grupo que trae esa agenda socialista amigos ellos no se van a rendir ellos tienen clara su agenda por ello no es momento amigo para gente tibia pusilánime y timorata yo te estoy invitando a que estamos en una lucha frontal estamos en guerra amigos pero en una guerra sin armas en una guerra de ideas en una guerra de conocimiento en una guerra de quien tiene poder si el empleado o tú como jefe y dueño de México tú como padre de familia tú como alguien que profesa una fe espiritual o te dejas avasallar y que te pisoteen y que al rato les den ganas hasta de cerrar las iglesias les den ganas de decir que el culto oficial es el de los chamanes o la iglesia X que en la acta de nacimiento de tus hijos tenga 150 opciones para decir si van a ser sofilia pedófilos gays lesbians tibios y pusilánimes el Congreso Nacional Ciudadano no los necesita aquí un puñado de gente valiente talentosa es la que vamos a ser no la oposición amigos que no existe la oposición en México ya todos se acuestan en la misma cama y con algunas excepciones escuchas voces de los políticos que todos finalmente doblan la cabeza para recibir la dádiva son Judas Iscariote no tenemos oposición en México pero lo que vamos a formar los mexicanos no es una oposición es un patrón un jefe un mandante constitucional un ciudadano de 365 días porque no buscamos cambiar de amo y de collar buscamos dejar de ser esclavos y toda esa gente que está todavía dando el beneficio de la duda para cuando se le cabe la duda ya va a estar la guardia bolivariana cuando termine su beneficio de la duda ya el señor va a haber cambiado la constitución para cuando el señor despierte y diga es que era en poco tiempo en poco tiempo ya te quitaron hasta lo que no porque la mentira el engaño la traición del señor López está presente todos los días él te prometió quitar el impuesto a la gasolina dice que ya se ahorró 100 mil millones de pesos y la gasolina aumentó 7% y no quitó el impuesto invita más amigos no puede ser porque digas que vas a tirar el papel en la basurero porque cruzas en la esquina porque estás ahí muy cerca de la familia basta no basta con eso amigo no es suficiente hoy necesitamos comandantes y especialmente estoy buscando comandantes de esta lucha en Sonora y en Tabasco son los únicos dos estados que no he podido dar con leones ciudadanos del tamaño que requiere México queremos libertadores queremos mexicanos que luchen por la libertad la justicia y por sus familias donde están mis amigos de Sonora esos con los que convivía en mi época época universitaria que andar con un sonorense era sentirte pero al lado de un valiente y talentoso yo no sé qué les pasó no encuentro el sonorense que diga Gilberto aquí estamos a partirnosla porque vamos a defender al país vamos a defender a Sonora yo no sé si los esterilizaron en las maternidades no sé si les están dando en el agua algo para congraciarse y estar de comparsa de amiguitos con los políticos y ser cómplices donde están mis amigos de Tabasco a ustedes les perdono más porque toda la vida han estado acostumbrados a ser manejados por caciques políticos perdóname Tabasco pero te tengo que decir la verdad Tabasco y Sonora hoy son los estados más rezagados del país en materia de gente que defienda los suyos que salga adelante y diga yo voy a dedicar una parte de mi tiempo una parte de mi corazón y voy a arriesgar por mis hijos el no heredarles un país llevado completamente al socialismo ustedes en Sonora el enemigo lo tienen adentro en Sonora ustedes duermen con el enemigo en Sonora y en Tabasco ahí están los traidores adentro pero si tú amigo apenas es la primera vez que me estás viendo que te invito que te convoco en el Congreso Nacional Ciudadano todos somos iguales nadie tiene que pedir permiso para hacer un video y decir las cosas en las que cree para dar la cara porque nosotros no nos escondemos en hombres falsos ni tampoco aparecemos como anónimos usando la voz para que no aparezca la cara yo te doy la cara se la doy de frente a todos y eso es lo que es el Congreso Nacional Ciudadano por la espalda nada cara a cara frente a ti Dios vomita a la gente tibia y pusilánime y estoy seguro que hay gente como Morelos y Pavón en Sonora estoy seguro que ahí están gente como José Fortís de Domínguez estoy seguro que hay gente como Mandela como Martin Luderkin como Lech Walesa como Bacalab Havel como Gandhi que salen adelante y arriesgan y dan la cara para defender la tierra de tu familia tú no me apoyes a mí yo no te pido apoyo para mí ¿por qué no podemos captar eso amigos? pero si tú luchas en Sonora estás beneficiando a todos los mexicanos y hoy veo Guatabampo veo Nogales San Luis Río Colorado Navajoa asustados con la cola entre las patas con una tibieza increíble los veo todos no son los sonorenses que yo conocía las mujeres personas y los hombres que iban adelante cuando yo los conocí en mi época universitaria tabasqueños son dos estados amigos dos estados donde estoy buscando gente buscamos como Congreso Nacional ciudadano gente y encontramos al fin gente en San Luis Potosí día de veras día de veras el señor que te dice el cómo sí no te busca los por qué nos cuando tú tienes una persona que siempre te da excusas no es que por esto por lo otro sal no pierdas tiempo con él busca los mexicanos del cómo sí sí no 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 50 mil excusas andas apanicado traes miedo andas acobordado y acojonado amigo vente llegó el momento de la lucha llegó el momento de que salgan los mexicanos nos están llevando al socialismo y comunismo y la gente se va a dar cuenta tarde amigos se va a dar cuenta tarde cuando tenga el agua aquí cuando a sus hijos les vengan allí en la cena de tu casa a decir que no saben ni qué son si son gays bisexuales lesbianas ya no van a saber ni qué son cuando vengan tus hijos a la cena de tu casa y les digan que hay que abortar a como de lugar hay que abortar y más bien es saber si a los 13 14 semanas todavía hay piernitas o manitas que asesinar cuando te vengan a decir que no existe Dios que vienen del chango por cierto cada vez que veas a alguien que te dice que viene del chango no lo refutes viene del chango sonorenses gente de Sonora búscame 81 81 49 78 43 si ya te me acobardaste ya te me ay no te necesito no me quites tiempo aquí vamos a ir puro valiente mujeres y hombres 67% de las células ciudadanas las coordinan mujeres y esas son las que van hacia adelante por cierto amigo quiero hacerte una aclaración mi admiración a Simón Bolívar no tiene nada que ver con el asunto que usen a la cuestión bolivariana ese es un truco de los socialistas y comunistas utilizar la imagen de un héroe para ponerse en ese paraguas como si fuesen parte de ese los herederos de ese héroe Simón Bolívar fue un libertador como lo fue José María Morelos y Pavón no tengo nada que decir del señor Juárez ese nomás lo quieren los mazones la gente de las logias mazónicas porque el señor estuvo a punto no a punto solamente el senado de Estados Unidos le negó el contrato donde vendía todo el himno de Tehuantepec a los dringos se llama el tratado Maglano Campo y así hemos tenido muchos traidores amigos muchos y tenemos hasta fotos de ellos en las oficinas gubernamentales hay calles que tienen el nombre de traidores calles por cierto Plutarco Elías Calles sonorense un verdadero traidor a México y se llama la calle Plutarco Elías Calles México es es en surreal surrealista el nombre de asesinos de traidores son los que llevan a muchas calles aquí si estás buscando que tu nombre aparezca en una calle no no vengas con nosotros el Congreso Nacional Ciudadano no busca puesto público busca hacer una revolución de gente valiente que estamos creciendo y la semana pasada fue una semana de mucha satisfacción porque se agregaron mucha gente mucha al Congreso Nacional Ciudadano no daba abasto amigos no daba abasto hasta me permití en un video del pasado martes decir no me mandes memes videos noticias mándame Gilberto yo quiero luchar yo quiero entrarle a esta pelea estoy dispuesto a todo esto es lo que estoy buscando no yo el Congreso Nacional Ciudadano estamos buscando a los valientes mujeres y hombres de México que no están dispuestos a heredarle esta lucha a sus hijos amigos Dios te bendiga Dios nos bendiga y Dios bendiga a México viva Cristo Raya amigos gracias 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 Gracias.